Gracias a la gente por invitarlos Y yo para hacer este video Pero gracias aquí a nuestros compas Que un error Y pues a todos ustedes Espero que les guste lo que vamos a tocar Tomaremos algunos covers Algunas otras muestras Me estoy haciendo tiempo Porque mi compa aquí ya les ofrece Bueno Vamos a tocar algunos Este Algún cover Espero que les guste Estos, estos, estes, parteras Yes Yo Ya Ya Motherfucker ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!